Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal ChicCultur, mi nombre es Julia y hoy os vengo con un nuevo vídeo, un nuevo vídeo sobre moda y en concreto como ya estáis viendo en el título, hoy os traigo un vídeo de compritas, un haul de una tienda que nunca habéis visto en mi canal y se trata de la tienda online Shein. Creo que Shein es la tienda online de estas tipo chinas más conocidas. Una de las youtubers que sigo, que es una youtuber americana que se llama Natalia Muñoz, es dominicana pero vive en Estados Unidos, siempre compré ahí muchísimas cosas y vi un haul suyo y me inspiró y eché un vistazo a la página para ver qué había y al final pues no hice un pedido, hice dos. Algunas de las cosas que os voy a enseñar ya las habréis visto en otros vídeos anteriores, dos prendas las habéis visto en mi vídeo de Viste con Estilo y quería hacer este vídeo aparte del haul de mayo porque lo primero, el haul de mayo será tela marinera y segundo, quería hablar en concreto de esta página que es lo que me parece, los precios, las tallas, las calidades y daros mi opinión en general solo de esta tienda. Así que si os parece, vamos a empezar ya. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es la blusa que llevo cuesta. Me he comprado esta blusita de aquí de inspiración muy romántica, sí, está un poco abierta pero bueno, con un sujetador blanco debajo no pasa nada. Me parece monísima la verdad, llevo unos pantalones mom jeans debajo y creo que es re monísima, la manga es muy mona, tiene una goma aquí detrás, luego pues con todos estos botoncitos. Es también de inspiración como muy noventera, la he visto en muchas tiendas como puede ser Zara y me apetecía algo de este estilo y cuando la he visto, esto de hecho fue en el segundo pedido que hice, pues me la compré. Esta me costó 15 dólares, no os puedo decir la talla porque no lo veo ahora mismo, pero os lo dejaré en la cajita de información todo, 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 todos los enlaces a las prendas y creo que es de súper buena calidad, creo que está muy bien hecha, creo que está muy bien acabada. Lo único es que se me cae bastante de los hombros, o sea, no vais a ver nada porque en realidad se queda así, que también la puedes llevar así, pero yo la quiero llevar así y se me cae bastante. Pero por lo demás la verdad es que me gusta mucho el diseño, me ha encantado. Seguimos con más cositas, os voy a enseñar ahora la prenda sobre la que más comentarios he recibido en mi vídeo de cómo vestir con estilo y es esta falda de cuadros Vichy en rojo, es una falda midi asimétrica con un volante y tiene mucha historia, también lo visteis en el otro vídeo y si no tenéis que ver el vídeo. Es una falda que va con goma por la parte de detrás, no tiene ningún tipo de cremallera ni nada, no tiene ningún tipo de forro, pero no es nada transparentosa. Es una talla L, pero juraría que no había más tallas, ponía en la web como talla única. Yo soy, como sabéis, una 36-38, a mí me sienta bien, pero creo que puede sentar bien bastantes tallas. Y esta falda, señoras y señores, me ha costado 8 dólares. Yo no sé qué estés haciendo, que no la estés pidiendo ya. Es súper de tendencia de esta temporada, yo me la pongo con negro o con blanco en la parte de arriba. Es una prenda bastante casual, diría, no es una prenda arreglada, pero bueno, ya dependerá de los gustos de cada una. Yo me la he puesto tanto con cuñas o con deportivas también, con unas bambas blancas. Y me encanta, me encanta esta falda y pues que por 8 dólares, hola. Os voy a enseñar la cosa que menos me ha gustado de todo lo que he pedido y fue, creo que la primera cosa que he hecho en el carrito. Y es esta camisa de aquí y es que no sé, o sea, no es que sea horrible, me la he puesto de hecho. O sea, realmente no tiene nada porque es anchita y no tiene mucha forma y tiene un escote en V y tiene una manga tres cuartos. O sea, no es horrorosa, pero tampoco tiene nada especial y no sé qué es lo que me llamó tanto la atención en la web. Esta me costó 10 dólares o 12 dólares y no sé qué talla es, pero creo que también era una M o una talla única también. Os voy a enseñar un par de vestidos que compré. El primero es este de aquí, es un vestido por encima de la rodilla, llegando a la rodilla, diría. Es un vestido de manga larga que tiene unos volantitos en la manga y también el mismo volante en la parte de abajo del vestido. Es de cuello como así alto y tiene un mini triangulito aquí y va con un cinturón y luego va cerrado con una cremallera detrás. Yo este vestido lo compré en plan más formal. Yo con este vestido podría ir a trabajar, es como muy cerradito por todos los lados, pero así con un print muy gracioso. Yo me lo pongo no con el cinturón que viene con el vestido, sino con el cinturón color mostaza que tengo yo, que os lo enseñé también en el vídeo de cómo vestir con estilo. Es una M y creo que me costó 15 dólares y me gusta mucho, la verdad. Estoy muy contenta con esta compra. Y ahora os enseño otro vestido. Por cierto, que todas las prendas vienen con una bolsita individual de plástico, con su referencia, etc. Y el vestido es este de aquí. Me encanta. Me encantan los girasoles y cuando he visto este vestido no me pude resistir. Mi madre de pequeña me llamaba girasol porque yo era rubia, 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 súper rubia. A mi marido también le encantan los girasoles y siempre que me regala un ramo de flores siempre tiene que llevar girasoles. Es un vestido de tirantes, es un vestido corto. Se cierra por el lateral con una cremallera. Los tirantes son regulables y luego en la parte de detrás tiene este como fruncido. La tela es bastante elástica, debo decir, es un poco rara. Este vestido no tiene nada de huevos como muy... ahí. Pero queda muy bonito. Y luego en la parte de delante tiene copas. O sea que no necesitas sujetador con este vestido. Ya que en la parte de detrás pues tiene esta cosa que si te vería el sujetador pues tiene copas delante que está muy bien pensado para que no lleves sujetador. Me pareció muy bonito, me pareció muy especial por el print y me encanta. Esto es una M también y creo que también rondaba por los 15 dólares. Lo siguiente que os voy a enseñar es la razón por la que hice el segundo pedido. Y es esta chaqueta vaquera en azul oscuro. Es una chaqueta vaquera súper sencilla pero es que me hacía falta una porque yo las tres que me traje aquí son como súper especiales. Una tiene la espalda cubierta con un dibujo, la otra es como tiene mucho rollo, es muy oversized y la otra es verde. Entonces me hacía falta algo muy básico. Y estuve mirando en varias tiendas y luego dije pues ¿por qué no lo pido Shein? Que me va a salir más barato y creo que me va a salir bueno. Y efectivamente, o sea, es muy sencilla. Es un poco como oversized pero no es demasiado larga, tiene un bolsillito por delante. Tiene el hilo marrón que a mí es lo que me gusta y no tiene más historia. Esta es una M también y me costó 18 dólares que creo que está genial, riquete genial. Para una prenda así básica sin gastarte mucho dinero y creo que está muy bien. Y os voy a enseñar la última cosa de ropa que luego hay dos cositas más. Lo último que pedí es un set que está compuesto por estos pantalones culot que ya los visteis también en el mismo vídeo de cómo vestir con estilo. Quería unos pantalones de topos porque tengo muchas faldas y tengo algún vestido pero no tenía unos pantalones. Y estos son de gomita también, son muy sencillos, es que no tienen nada. Son unos culot anchitos y ya está y son altos de cintura. Y al juego con los pantalones venía este crop top del mismo estampado obviamente con unos tirantes que se atan. Y también viene con una gomita en la parte de debajo. El set me encanta, me encanta tanto. Junto, creo que es súper trendy, puesto junto, pero también por separado como os lo enseñé. Que puedo llevar por separado los pantalones y puedo llevar por separado el top. Y es que el conjunto me costó 15 dólares. ¿Dónde, señores? O sea, decidme dónde vais a encontrar un conjunto así por 15 dólares. Tanto el pantalón como el top son de bastante buena calidad, tienen muy buenos acabados y me gusta la tela. Y esto en cualquier otra tienda de 30, como mínimo, no bajáis. Y me quedan dos cositas por enseñar. Lo primero que os voy a enseñar es un bikini. Porque ya lo dije en el haul de Zaful que a mí lo que más me llama, o una de las cosas que más me llaman de estos sitios, páginas webcinas, son los bañadores y los bikinis porque creo que son bastante baratos. Y creo que tienen unos diseños muy 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 chulos. Y vi este. La parte de arriba es esta de aquí. Esto es una imitación a alguna marca que ahora mismo no sé cómo se llama, pero os la intentaré buscar y dejarla en cajita de información. O si no, si sabéis cuál es la marca, dejadmelo en los comentarios. Que hace bikinis, hace tops con este tipo de escote que es alambre, vamos. Yo lo he tenido que atar porque me viene un poco grande. Tiene copas también que se las puedes sacar. Y esta es la parte de abajo. Es una braguita brasileña muy remunísima. Es así altita de este rollo que se lleva mucho ahora. Es una L. Yo he pillado una L por los comentarios que he leído en la página con la comparación con los centímetros que ponen y tal. Y debo decir que me sienta bien. Lo he tenido que atar, pero si me hubiese pillado una M, esto de aquí se vería todo, ¿vale? Entonces, una L en lo que es el cubrimiento del pecho me viene perfecta. Yo soy una 90B, estándar, estándar, súper estándar. El bikini está súper bien acabado, está muy bien hecho. Toda esta parte de aquí está muy bien hecha. Queda de muerte. No os lo voy a enseñar. Os lo enseñaré quizás en alguna foto futura en Instagram. No lo sé si me atreveré con este bikini. Pero es que queda de muerte. Me encanta cómo me sienta este bikini. Y yo de verdad, os lo juro, no tengo un cuerpo de bikini. No tengo un cuerpazo de bikini ni mucho menos. Pero creo que me sienta súper bien. Y este bikini me costó 9 dólares. ¿Cómo os quedáis? Lo estáis comprando ya, ¿no? Lo estáis haciendo. Porque es que vamos. Lo tienen en diferentes colores. Lo tienen en rojo, seguro. Y creo que lo tienen o en amarillo o en algún otro color. Pero es que está, está increíble. Y por último os tengo que enseñar un bolsito. Es un bolsito que también ya lo habéis visto en el vídeo de cómo vestir con estilo. Todo está en ese vídeo. Si es que si no lo habéis visto, os lo estáis perdiendo. Y se trata de este bolsito de aquí. Yo no sé este material si es rafia o no. Pero es también de este estilo muy como rústico. Que se lleva tantísimo ahora. Y bueno, pues es así. El bolsito tiene los mangos de madera. Y luego tiene un asa largo. Yo lo llevo de las dos maneras. Y luego lo que me encanta es que tiene como su saquito por dentro que se ata. Pero es que lo guay de este bolso es que no es un saquito que se saca. Sino que es un saquito que está cosido. Y es que no lo puedes sacar. Y es que está súper bien. Porque a mí me ha pasado muchas veces con ese tipo de bolsos que tienen un saco dentro. Que es que se me remueve todo el saco que está por abajo, que está por encima. En fin. Estoy encantada con este bolso. Y me costó 15 dólares. O sea, es que está perfecto. De verdad os lo digo. Y esto, siendo una tendencia tan grande, corred a por él. Os lo digo en serio. Es que hay algunas piezas de este haul que es que las tenéis que tener. De verdad, para este verano. Y bueno, esto es todo lo que os tenía que enseñar. Hoy es un haul más cortito de lo que suelen ser normalmente mis hauls. Pero esperad que llegue el haul de mayo. Que esté la matinera. Y mis opiniones son que me ha gustado todo muchísimo. Creo que está muy bien de precio y de calidad. Creo que tiene unas piezas increíbles. Como puede ser el bolso o el bikini. Que es que me han enamorado. Me han flipado. Por el precio que tienen y la calidad que tienen. Y el diseño que tienen. Es que me flipa. Y voy a pedir más a Shein. Pero vamos, de cabeza. Me ha gustado todo. Menos la camisa esta que ni fu ni fa. Pero tampoco es no. Me ha gustado absolutamente todo. Creo que son piezas ultra únicas. Me ha encantado el conjunto de topos. El bolso. El bikini. El vestido de girasoles. Es que me encanta todo. Yo os pediría como una talla más. Habéis visto que en prácticamente todo pido una M en vez de una S. Así que sí que os recomiendo que pidáis una talla más. Pero también lo bueno de Shein es que tiene bastantes comentarios de chicas. Tienen fotos y comentarios de bastantes compradoras. Porque Shein tiene como un programa de puntos. Que te da puntos si comentas la prenda que has comprado. Que creo que está súper bien. Porque así tú ganas puntos. Y además ayudas a otras compradoras con tu opinión. El pedido me tardó súper poquito. Me tardó como unos 7-8 días laborales. Creo que está súper bien. Pero lo mismo que os dije con Zaful. No sé si es porque tienen alguna almacena aquí en Estados Unidos. Tienen que tener algo. En España no sé cómo van los envíos. Pero aquí llegan súper rápido. O sea, en comparación con lo que yo he llegado a esperar por algunos pedidos de estas páginas. Llegan súper rápido. Y en conclusión. Shein os lo recomiendo mucho. Os lo digo en serio. Estoy encantada. Y bueno pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Dejadme en comentarios qué os han parecido mis compras. Y qué es lo que más os ha gustado. Si habéis visto alguna prenda que queréis que haga un vídeo especial. O la saquen algún look. Dejádmelo también en comentarios. Como siempre lo digo y me repito en todos los altísimos vídeos. Pero lo tengo que decir. Si os ha gustado este vídeo darle los deditos arriba. Si os gustan mis vídeos. Que subo 3 a la semana. Suscribirse a mi canal. Aquí no os vais a aburrir. Y os vais a llevar muchísimas ideas sobre moda. Sobre todo. Y nada. Un beso enorme enorme. Y os veo muy pronto en un nuevo vídeo. Chao chao.